Atentos pinchas, ¿cómo andamos? Bueno, jugó el campeón, acá estamos con el goleador del partido, hizo el gol importante en la final, hizo el gol hoy, el primer gol con Guido Carrillo, lo vemos acá, no, bueno, es acá este Guido de cartón en una noche de festejo, en una noche de muchas muestras, estuvo la copa, la camiseta nueva, el regreso de Enzo Pérez, esperado, la revelación de quién fue el capitán de estudiantes, lo habíamos hablado en la semana, finalmente José Sosa, merecidísimo, José Sosa es el capitán de este nuevo equipo, que tiene muchos compromisos este 2024 y esos compromisos que nos gusta a nosotros los hinchas de estudiantes, las copas, tenemos la recopa, así que bueno, todo listo y todo, hoy una noche relajada, no hubo mucho nervio, fue más de aplauso, de reconocimiento, vamos a ver cómo lo vivió la gente que está saliendo de a poquito, mucha gente el día de hoy, mucha gente con la camiseta nueva ya, que salió a la venta hoy a la tarde, pero enseguida ya estuvieron comprando la gente, pues se vio mucha camiseta nueva. A ver, acá, para atentos pinchas, mirá, vení, vení, mirá cómo se me esconden, si estuviese Andrés que mide dos metros la gente frena, pero se ve que con discoteca cuesta más. A ver, a quién enganchamos, acá, amigo, vení, para atentos pinchas, vení vos, vení, 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 vení. ¿Cómo lo viste, estudiantes? ¿Te gustó? Sí, bien, bien, bien. Bueno, a ver, de a poquito vamos viendo, vamos a correr acá. Acá, amigo, para atentos pinchas, vení, vení, uno, uno, uno. Tremendo, ¿eh? Se están frizando fuerte hoy. No importa, no importa, voy a seguir. Se me ríen, pero se ve que necesitamos de Andrés Causa que mide un poco más. Acá la señora, para atentos pinchas, ¿cómo lo viste, estudiantes? Muy bien, muy bien. ¿Quién te gustó de alguno de los nuevos? Correa, Correa gustó. Sí, me gustó Correa. Bien. Muy bien. Primer tiempo, el equipo que se perfila para titular. Sí, me gustaría verlo a Guido con Correa, dupla. Van a andar muy bien, para mí van a andar muy bien. Me gusta esto que decís. Sí, sí, sí. Estamos descubriendo a los nuevos jugadores. Y bueno, eso, ya, de Benzo no se puede hablar, porque ya sabemos lo que es. Regreso esperadísimo. Y arquero, bueno, tenemos esperanza en Iancobi, así que vamos a ver cómo anda. Bueno, muy bien, gracias. No, por favor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, a ver, ahí se va aflojando la gente al principio, cuesta un poquito. Acá, los amigos, para atentos pinchas. Mirá, regalo de Diario del Día, para los que más gritaron adentro de la cancha, nos dijeron. Ah, mirá, nos están metiendo chivo de Diario del Día, no hay problema. Son amigos. ¿Vieron el partido o estuvieron acá en el stand? Vieron todo el partido, vimos. Vimos todo el partido completo de la platea de uno. Bien. ¿Te gustó algún jugador en particular? No me acuerdo el nombre, el morochito de nuestro. No, no me sale el nombre. Corrido un montón. No me sale porque... El morochito... Hay varios morochitos. Me están matando el nombre. No, que es negro directamente. Ah, manzoma. No me sale el nombre. Manzoma. Chocolate. Como nadie corre, parece que tiene un cohete loquito y se lleva todo por delante. Bueno, espectacular. ¿Eso se lo regalaron a ustedes o me lo vas...? Nosotros lo regalaron. Ah, bueno, porque gritaron un montón. Re bien. Bueno, bárbaro. Espectacular. Disfruten entonces. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Bueno, muy bien. Seguimos. Estoy metida acá en el medio de la plebe. No te me pierdas, Tere. En medio de la gente. Atentos, pincha. Vení, vení, vení. Vení. ¿Cómo te llamás? Vengan. Hola. ¿Cómo te llamás? Hilario Cioppo. Hilario, ¿te gustó el partido? Sí, la verdad, lo vi muy bien. Me gustó que debutaron todos, que estuvieron, hicieron, más o menos, hicieron debutar muchos pibes. Claro. Dos equipos casi. ¿Quién te gustó más? ¿Quién te sorprendió? Me gustó mucho el que puede ser Nahuel Benedetti. Nahuel Benedetti, que hizo el gol, el pase para el gol de Zapiola en el segundo. Sí, la verdad, me gustó mucho. Buen descubrimiento. Y Enzo, ¿te gustó? La verdad, sí. No tocó mucho, pero recuperó bastante. Eso lo cambió. Bien, bien. La verdad, muy bien. Cuando estés desocupado, si querés, podés venir a trabajar acá, atentos, pincha. Gracias, capo. No, nada. Muy bien. Mirá bien. Acá, discoteca. Mirá, me encanta. ¿Cómo te llamás vos? Martina. Martina, muy bien. ¿Viniste con tu mamá y tu papá? Muy bien. ¿Qué te gustó hoy de estudiantes? Que se esforzaron mucho. ¿Sí? Bueno, espectacular. ¿No ves? ¿No ves en atentos, pincha? Sí. Bueno. Con mi papá. Muy bien. Espectacular. Le vamos a... Un beso. Gracias. Hoy también estuvimos con Josefina, que le prometí que le iba a mandar un saludo. Y con Santino en la entrada, así que le mando un beso si nos están viendo. Bueno, bien. Mucho niño, mucha familia de estudiantes como siempre. Estudiantes, hoy en este partido exhibición, puso casi dos equipos, uno en el primer tiempo que perfilaría para hacer los titulares y uno en el segundo tiempo donde jugó Oscar Cíbar, jugó Zapiola, que creo que son de las rotaciones más importantes. Y ya tiene que prepararse porque jueves juega en la cancha de Lanús por Copa Argentina un partido importante para estudiantes para estar prendido desde el inicio todo lo que se pueda. Como nos dijo Fede Fernández en la nota, no sé si la vieron. A ver, acá, a ver acá alguna... ¿Alguien que frene? Ya vamos a encontrar. La gente sigue sacándose fotos, sigue sacándose fotos con unas fotos que son como un montaje, le contamos, con los jugadores. Ahí va Alejo, nuestro amigo que estuvimos viendo el partido junto. ¡Vení, vení! Merezco que frenes dos minutos porque te vi muy... Te vi muy intenso en el partido como... ¿Qué viste, qué viste? Queremos ganar todos los partidos, eso nos pasa, con Alejo nos pasa eso. Y venimos de una final, el último partido que vivimos fue la final y hoy había que ganar de nuevo. Bueno, pero hoy era un amistoso. ¿Qué viste? ¿Qué jugador te sorprendió? Dijiste, buche, este... El chileno. El chileno. ¿El chileno te gustó? ¿Me gustó? A mí me gustaron los chicos que entraron al final, Nehuen Benedetti me gustó, que metió el segundo gol. ¿Metió el pase? Me parece que lo metió Zapiola, el gol. No, 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 al revés. Ah, bueno. Pase Zapiola, gol de Benedetti. Muy bien. Y bueno, apostar un poco a los pibes también, que van a hacer el recambio. Bien. Con tantos partidos que vamos a tener este año. Vamos a tener mucha competencia. El jueves a Cancha de Lanús. Sí, vamos. Presente. Estamos esperando que salga la venta de entradas ya. Ya está. Para mí. Muy bien. Bueno, gracias, gracias. Lo vimos juntos y agradecemos acá públicamente la invitación. Hay una ubicación premium. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, Alem. Que disfruten. Muy bien. Acá, el amigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Juancito. Juancito, agarra. Permiso. Muy bien. La verdad, el partido de hoy, más o menos. Era un amistoso, Juancito. Sí, pero la verdad, yo te digo, nos empataron por un error de Lolo. Hay que traer un arquero ya mismo, porque este Sosaya no da para más. Ah, 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 ah. Vino a tirar bomba. Vino a tirar bomba. Juancito vino a tirar bomba. ¿Vos creés que estos partidos se tienen que jugar a full? A poner la pata full, nada de... No, hay que jugarlo. No a lo loco, pero tampoco. Pará, acercate si te escucha la gente. Hay que jugarlo, no a lo loco. Bien, hay que jugarlo. Hay que tratar de estar tranquilo, de estar cómodo. Bien. Y los partidos heavy, como la semifinal, una final, como la que se nos dio el año pasado, y esa sí hay que jugar a la saful. Bien. Bueno, pero escúchame, ¿quién te gustó? Vamos a ponerle una cuota. El que me gustó mucho fue Manjoma. Manjoma, bien. A mí también me gustó. Estuvo rápido, estuvo atento. Bien. Yo creo que también Eduardo Dominguez hizo algunos cambios que no me parecían. Bueno, hoy era para cambiar y poner todo. Bueno, ¿y arquero buscamos o seguimos en la búsqueda? Sí, sí, sí. Igual hoy va a estar Jarkovic, si Dios quiere, pero bueno, hay que seguir buscando arquero. Sí, el tema que hicieron en Quilombo con los arquero. Bueno, bueno. Batalla. Bueno, mirá que tenemos que seguir laburando todo el año. Si me tiraba bomba. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. No, genio. Juan, gracias. Gracias por todo. Aguante el pincha, carajo. Vamos, muy bien. Ahí está. Muy bien. Hay gente, mirá, ya el paso a Andújar me dice, hoy no puedo, nunca quiero hablar. Hoy la gente está, hay gente que se lo tomó muy en serio este amistoso y gente que vino como a aplaudir y a disfrutar del momento. Estábamos ahí con una duda con el gol, hay que chequearlo. Acá, mirá, acá, cumpliste. Muy bien, hoy hablás. Muy bien, mostrá tu tatuaje, porque yo le quiero mostrar el tatuaje a la gente hace como seis meses. No, este lo estamos extrañando, ¿no? ¿Cuál más? El de la rosa, ese decía. Ahí, muy bien. Muy bien, el fan de Andújar. ¡Hala! Todo, todo, muy bien. Escuchame, ¿seguimos buscando arquero? Sí, yo al menos chileno. Yo seguiría buscando. Seguiría buscando, bueno, bien. Muy bien, lo vamos a extrañar a Mariano. Obvio. ¿Y alguna otra cosa para destacar de hoy? No, fueron todos lindos. Todo bien. ¿A vos te gustó el partido? Más o menos. Para el tarquero. Medio, medio, medio. Medio pelo, sí. Medio pelo. Era para aplaudir hoy. Sí, se aplaudió. Bueno. Se disfrutó. Gracias, chicos. Nos vemos en Lanús. Este estudiante no nos deja descansar. Este estudiante no nos deja descansar. Espectacular. Bueno. Acá sigue la gente en la cola para... No pudimos. Nosotros Teresita quería ir, pero no pudimos. No pudimos. Voy a buscar el cable. Todo acá en vivo. Vivo total. Y tengo dos micrófonos. ¿No? Ya esto... Hoy es una discoteca, pero premium. Ahí estamos. Bueno. A ver, mirá. Me voy a ir en la cola. Me voy a hincharle a la gente que está ahí haciendo la cola. Acá, amigo. Estás haciendo la cola. Estás aburrido. No te podés escapar. No te podés escapar porque... Ahí vamos, capo. No te podés escapar. ¿Cómo lo viste, estudiantes, hoy? La verdad, me gustó. Puedo ser el primer partido del año. Y nada, estábamos acostumbrados al equipo del año pasado. Pero bueno, esto... Hay muchos cambios, pero bien, bien. Estoy contento, con ilusión. Bueno, pero vimos a casi todos los jugadores, me parece. Sí, sí, sí. Eso es un punto importante. ¿Quién de los nuevos te llamó la atención? El chico que entró, que hizo el segundo gol. Nahuel Benedetti. La verdad, me encantó. Y el otro, que había entrado en el segundo tiempo, el 23, también. También. Me gustó un montón. Pero bueno, los del primer tiempo son claramente los que me... Los titulares. Ahora se viene la Copa Argentina. ¿Qué pensás? ¿Hay que ir ya a matar o morir? ¿No perder ningún punto? Sí, a muerte. A los estudiantes, a muerte. A los estudiantes. Sí. Muy bien. ¿A vos? ¿Contenta? Sí, yo estoy contenta. Y nada, pienso que se dé lo que se dé en la Copa Argentina. Que se dé lo que se dé. Ya salimos campeones. ¿Cuántos años tenés vos? Yo, 11. 11 y ya lo viste campeón. Escuchame. Yo esperé un poco más. Gracias. No, por favor. Muy bien. Acá tenemos un amigo. Amalita. O Malito. ¿Cómo te llamás? Manuel. Manuel, podría ser el falso Andrés Causa. No, no, no. Encontré. Gracias. Acá encontré, mirá, mirá, la altura de Andrés todo. De ahí lo estoy extrañando. Está de vacaciones. No, cagó Andrés. Está de vacaciones. Pero llega para el jueves. Llega para el jueves. ¿Cómo viste a estudiantes? Contale a la gente. Muy bien. En una parte del partido fue feo, pero lo vi muy bien. Los cambios igual, yo creía que siga jugando Denso, que siga jugando Carrillo. Qué bueno, pero hay que cuidar un poco. Me parece que era más una exhibición. ¿Quién te sorprendió hoy así? ¿Qué jugador dijiste? Che, este hay que mirarlo. Me gustó Benedetti. Benedetti, creo que lo hicimos todo. Me gustó Ascacíbar, la que corta al final del estudio. Pero bueno, nada, quería mandar un saludo a lo de Coronado, que vengo de allá de más de 80 kilómetros. Ah, mirá. Vengo siempre a la cancha. Espectacular. Así que nada, bueno, vamos el Pincha. ¿Se llama cómo, Coronado? Coronado, Martín Coronado. Ah, Martín Coronado, me parecía. Bueno, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bárbaro, espectacular. Bueno, Pincha, creo que todos coincidimos en lo mismo, contentos, felices, después de haber conseguido un campeonato, el primer partido de este año. Se vienen encuentros muy importantes para todos y lo lindo, como siempre, es vivirlo acá, en casa, en familia y siempre, siempre, siempre arriba estudiantes. Viejo, gracias. Nos vemos el jueves en Lanús, primer partido de Copa Argentina y obviamente suscríbanse como le pedimos siempre. Vuelve Andrés, vuelve la calma al canal, discoteca sigue la suya. Nos vemos. Gracias. Chau.